Y dale una A, con la M, con la E, con la R, con la I, la C y la A, y gole B, gole, 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 gole América es la pasión de un pueblo, América es el corazón de sus hinchas, América es nuestra sangre roja y la pasión de mi vida es América. Y la pasión de mi vida es América.